Buenas tardes y bienvenidos a todos y sobre todo agradecimiento de tantas personas del baloncesto gallego pues queramos participar en estas segundas conversas técnicas que organiza la aceleración con motivo del encierro al que estamos sometidos y que en esta ocasión va a versar sobre el tema del minibásquet. Juan Lofrano es el encargado, el coordinador de la aceleración argentina de llevar a cabo un programa para la difusión del minibásquet con ideas de trabajo similares entre los clubes, aumento del número de participantes y una idea digamos global del minibásquet argentino en su preocupación para que este primer estado del baloncesto siga avanzando. En segundo lugar tenemos a Enric González, entrenador catalán consolidadísimo, muchísimos años seleccionador catalán de minibásquet femenino con el que ha jugado prácticamente todas las finales del campeonato de España, entrenador con mucha trayectoria, muchos años entrenando en Hospitalet, Barça y este año entrenando en un senior en el baloncesto femenino Villadecans. Y en tercer lugar contamos con Juan Norad, entrenador gallego, que está fincado este año en Madrid, en Torre Rodones y que es el campeón gallego minibásquet del año pasado y si este año no se reanudan las competiciones se dará la paradoja de que el entrenador que campeó un minibásquet gallego está entrenando en Madrid y nadie le quita el título. Entonces lo primero, las gracias también a vosotros tres y bienvenidos. La idea de la charla básicamente sería en un principio yo plantearía una serie de cuestiones a ellos tres. La primera pregunta sería, empezaremos por Juan Lofrano, sería Juan, ¿qué es para ti el minibásquet? Bueno, buenas tardes para todos. Me va a costar esto de acotar respuestas, pero lo voy a lograr. Para mí el minibásquet es diversión de la mano de aprendizaje. Creo que es una falsa dicotomía pensar un mini que divierte y que enseña poco o un mini que está muy preocupado porque los chicos sumen técnica y táctica y se olvida del espíritu lúdico. Para mí es la perfecta conjunción entre divertirse y aprender. Muy bien. Enric, ¿qué es para ti el minibásquet? Pues para mí el minibásquet es un poco el principio del camino. El principio donde para ellos empieza todo, donde empieza la mayor parte de sus experiencias a nivel de baloncesto y si lo tuviese que definir con un fundamento, yo diría que es el pase, ¿no? El primer pase que das, que si no lo das bien, el pase de entrada al sistema es el que puede hacer que ese sistema no te acabe funcionando. Entonces, que tengas que recambiarlo todo o reorganizarlo todo o que puedas llegar a perder esa pelota que puede ser a ese jugador que tanto queremos. Muy bien. Juan, Nora, ¿qué es para ti el minibásquet? Pues para mí es especial y diferente. Creo que a nivel sentimental para los niños es ilusión, es pasión. Yo muchas veces la palabra ya va afín a lo que es la categoría mini. Pues le llamo minions, como los muñequitos, porque es todo esfervescencia, todos ganas, inquietud por saber lo que se va a hacer en cada enterramiento, por ir a jugar y después tiene una parte de razonamiento que creo que es la adaptación al baloncesto. Pues que hay que adaptarse porque las alturas son diferentes, el balón es diferente, la distancia es diferente. Bueno, pues esas dos cosillas. Tenemos una batalla, ¿no? En estos primeros niveles. Cuando trabajas técnicamente, si dedicarte mucho al detalle, a la pureza, a la corrección, o a veces dices, bueno, interesa más, a lo mejor no parar tanto, no es tanto por el detalle, más que practiquen, practiquen, practiquen. Esa balanza, ¿cómo la gestionas, Enrique? Bueno, yo te puedo hablar desde el punto de vista de un equipo mini que, digamos, se prepara para competir. Es el único momento donde ese equipo de mini, en teoría, no está trabajando unos determinados fundamentos o no trabaja para mejorar, sino trabaja para competir en un determinado espacio de tiempo, que es esa premura hasta el campeonato de España, en el cual nosotros, ya podremos debatirlo más adelante, nosotros trabajamos sobre unas situaciones simuladoras y sobre unos espacios y unos tiempos que nos va a dar ese campeonato de España, ¿no? Entonces, digamos, adaptamos un poco nuestro entrenamiento a un tiempo muy reducido, muy acotado y que al final de todo vamos a ir a competir a un sitio, ¿no? Entonces, digamos que es la única vez que yo considero que el mini entrena para competir realmente en un campeonato. Correcto. Juan Norad, ¿cómo lo ves tú, esta balanza? Bueno, creo que como trabajo yo con los minis, es un poquito de integración de hábitos, ¿no? Pues ser capaz de estar trabajando algo analítico y a la vez en el mismo ejercicio, pues tener que tomar una decisión, que el foco de la decisión puede estar al principio del trabajo, puede estar al final del trabajo que estás haciendo, puede haber una toma de decisión al principio del trabajo y una al final para que tengan que estar atentos a más situaciones. No hago, no suelo hacer nada solo analítico o solo con toma de decisión, pues suelo integrar, porque también tampoco tenemos tanto tiempo, tantas horas de entrenamiento como para especializar los entrenamientos. Juan Lofrano, ¿cuál es tu visión? Bueno, cuando uno habla de minibásquet, en Argentina está usando una franja etaria amplia, ¿no? Por lo tanto, es una respuesta que hay que buscar como un justo equilibrio. Nosotros en el manual presentamos un concepto que claramente no es neutro, que se llama Aprendo-Aplico, y coincidiendo con mis colegas, queremos que van absolutamente la mano pensando que el Aprendo tiene más que ver con una situación de más corrección y que el Aprendo tiene que ver con un traslado siempre muy necesario al contexto real de juego. Así que creo que bajo la consigna, todo el básquet que pueda, habrá periodos donde habrá mayores detenciones a las correcciones y periodos en donde la aplicación real en contexto de alta incertidumbre le gane al otro. Correcto. La siguiente cuestión sería, hay una frase muy comentada, la típica aquella de los mejores entrenadores tienen que estar con los pequeños, ¿no? Y entonces, para mí, yo siempre digo, para mí con los pequeños tienen que estar los mejores entrenadores de pequeños. ¿Qué consideráis vosotros que es un buen entrenador de pequeños, Juan? Tiene que saber en el contexto que está, tiene que saber el equipo que tiene, tiene que saber que cuando llega a un equipo a Levín el nivel de los niños, y a lo mejor muchas veces el mayor error que cometemos los entrenadores es querer enseñar demasiado y le metemos un volumen de información muy grande. Yo creo que eso, a veces la experiencia te da, saber lo que tienes que hacer y hasta dónde llegar, y si es un chico que tiene, un entrenador que tiene poca experiencia, creo que debería estar tutorizado por alguien que le pueda ayudar a saber lo que tiene que hacer en cada momento. Enric, ¿cuál es tu punto de vista? Coincido en lo de tutorizar y yo, para mí, lo de mejor me parece siempre que... Yo pienso que la actitud y la aptitud de un entrenador para un equipo pequeño es lo que puede dar, digamos, lo que hablábamos en el principio. De ese primer pase o de ese inicio del camino, ¿no? Quiero decir, la actitud que tengan con los pequeños, digamos, esa aptitud para transmitir unas enseñanzas, para aprender la técnica, para aprender el juego y para disfrutarlo, sería lo ideal. ¿Y en Juan Lofrano, cómo lo ves? Bueno, para mí de una frase muy grande, debería decir, un profesional, y digo la palabra profesional con mayúsculas, que sepa de básquet y que sepa de chicos. En Argentina se exageró, en los noventas, que sepa de chicos y antes era solamente saber de básquet. Y quedó claro que estas polaridades no dieron respuesta. Y si tuviera que elegir cuatro palabras, primero tiene que tener pasión por la enseñanza, que atraviesa cualquier teoría de aprendizaje, se tiene o no se tiene, debe capacitarse, debe contextualizar su enseñanza, y debe priorizar el formar sobre el ganar. Me parece que esas cuatro ingredientes, desde una mirada teórica, no, por supuesto, en la categoría teórica no deberían estar ausentes. La pasión, la capacitación, la contextualización y los procesos largos, ¿no? Realizar formar por sobre el ganar. Bien, un poquito enlazado con esto, y preguntaré primero a Enric, entiendo que la figura de entrenador de mi básquet, pues es una mezcla, ¿no? De un entrenador, un profesor, un educador, un mentor, un guía. Claro, entiendo que los contextos son distintos, lo que decía Enric, de llevar una selección que compite a llevar a lo mejor un equipo de una actividad extraescolar o que se hace para alargar la jornada escolar en un colegio, ¿no? ¿Qué porcentaje creéis? Veo que todos tenemos una cierta edad, ya ya llevan muchos años, hemos cometido muchos errores, ¿verdad? Y si volviésemos atrás, me refiero, yo, 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 una, me vais a permitir para contextualizarlo, antes hablaba con Enric, que coincidió con mi hermano Antonio en un club en Hospitalet, y cuando yo entrenaba en Hospitalet tenía un equipo en un cierto nivel y mi otro hermano era su delegado de equipo. Y un día dos jugadores que habían jugado en el Barça le decían, es el mejor entrenador que hemos tenido, pero tenemos serias dudas de que tenga algún sentimiento. Estoy hablando de equipo junior, ¿sí? O cadete, o sea, una edad. Entonces yo, es una frase que me marcó mucho, igual que una charla que uno hizo en la Asociación Gallega que estuvo situado al oso, dijo una frase que a mí me quedó muy preocupado, dijo, tenéis que llegar al jugador. Yo ahora, si me he hecho 30 años atrás, digo, sí, yo estoy satisfecho con mi labor de entrenador, creo que los chavales lo han pasado bien, han mejorado, han competido, tienen buen recuerdo, pero, digo, nunca me he acercado en el sentido de, y tampoco entro en el compadreo, no sé si me entendéis. Entonces digo, ¿cómo lo veis vosotros? La figura esa, no es simple una persona que da el primer pase o que te empieza a poner en las vías del tren del baloncesto, ¿qué consideráis a qué nivel puedo acercarse a los chicos, ayudarlos o implicarse? Enric. Pues, bueno, hemos repetido ya varias veces la palabra pasión, pasión por lo que haces, transmitir a entender el juego y no olvidemos que probablemente el minibásquet es uno de los juegos más emotivos que hay. Mi trabajo como seleccionador era ver infinidad de partidos, detectar a un montón de jugadoras para construir un equipo y en los partidos de un sábado por la mañana, ya fuesen de escolar o de nivel A en Cataluña, que sería la competición de los grandes clubes con cantera aquí, se veían lágrimas, risas, llantos, bailes, lloros, cánticos. Y al final, en todas estas situaciones de estrés en las cuales se ven envueltas estas jugadoras o jugadores que por muy altos que los veamos no dejan de tener 11 o 12 años, realmente tenemos que enseñar y transmitir realmente lo que es el deporte y lo que es el juego. Entonces, si esto lo trascolamos a lo que sería un campeonato de España donde te puedes encontrar en una final probablemente jugando contra una comunidad tan fuerte como la tuya y con 2.000 personas en un campo gritando, realmente todas estas cosas que has transmitido han de ser realmente, les has de haber llegado, ¿me entiendes? Lo que tú comentabas ahora, has de llegarles con el discurso que tú tengas, con el trabajo que tú hagas, con el ejemplo que tú les demuestres. ¿Lofrano? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero que coincido con mi colega. Creo que nosotros tenemos un objetivo muy grande que cuando lo cumplimos nos da la sensación de que estamos vacíos y que hicimos bien nuestra tarea, a veces sí, a veces no, que es enamorar a los chicos del básquet. Yo diría, bueno, ¿cuál sería el gran objetivo de mi básquet? Que genera una motivación intrínseca que sabemos que ese chico va a jugar mucho tiempo más. Tal vez en un nivel profesional, el tiempo dirás, su biotipo dirás, sus deseos, su resiliencia, su capacidad de sacrificio, etcétera, etcétera. Pero digo, si tuviésemos que elegir un gran objetivo es enamorar a los chicos del básquet. Y para eso, me parece que la mirada del desarrollo integral no puede estar afuera. Obviamente que el chico que tenemos adelante se quiere sentir competente. Es imprescindible que aprenda nuevas habilidades porque las pide para poder seguir encontrando el equilibrio entre el desafío y la posibilidad. Pero por sobre todas las cosas, crear un ambiente seguro y confiable de trabajo. Como en definitiva somos arquitectos del ambiente. Esa sería mi reflexión. ¿Norad? Bueno, creo que dentro de la palabra entrenador va, tiene que ir implícita la palabra enseñante, ¿no? Como creo que va la de motivador, la de ilusionador, la de acompañante, la de educador. La palabra educador creo que tiene que ir de la mano y del apoyo de los padres, ¿no? No solo el entrenador. Creo que tenemos que ir acompañados de los padres que son una parte fundamental del crecimiento de los niños en esta edad. Y creo que, por ejemplo, en la pista tenemos que ayudarles a que aprendan, a que disfruten y también a que sean autoexigentes, ¿no? A partir de la exigente que le vamos metiendo a los niños. Y creo que fuera de la pista, ayudándonos de los padres, tenemos que, tienen que ver que los tratamos con ternura, que estamos a su lado, que muchas veces están llorando y que vas a ver qué les pasa. Pero creo que siempre el apoyo de los padres es fundamental para que todo esto funcione bien. Me surge una pregunta aquí, porque veo que todos decís cosas distintas, pero muy similares. ¿Coincidiréis conmigo? No sé en Argentina, pero aquí sí, que se ha perdido mucho la calle, el baloncesto de calle y las horas de entrenamiento fuera de equipo, ¿sí? Entonces, eso a veces hace que los jugadores tengan menos pillería o te da la sensación de decir esto no pasaba cuando yo era pequeño, ¿no? ¿Cómo creéis que podríamos recuperar eso? Y no me vale que digáis es que ahora la gente no sale a la calle porque estamos confinados o no sale a la calle porque tiene miedo que secuestren niños, aunque no secuestren prácticamente a ninguno. ¿En el propio entrenamiento organizaríais tiempo de actividad más lúdica y de no control? ¿Incentiviríais a vuestros jugadores a que lo hiciesen fuera de alguna manera? ¿Montaríais campeonatos internos? ¿Os parece interesante incluso que volviese, aparte de los equipos federados, un baloncesto escolar en el que jugasen de una forma más desinhibida? Enric, ¿cómo lo ves tú? Esto de la pérdida de la calle y la pillería. Bueno, piensa que también la televisión y las consolas, el ordenador, le ha sacado mucho tiempo a todos estos entrenos. Yo recuerdo cuando yo tenía, cuando yo me inicié en el punto de baloncesto y empecé a entrenar en minibásquet, no había todas estas cosas, el colegio era un punto de referencia, los patios de los colegios estaban abiertos después del horario escolar, la gente se quedaba a tirar, a jugar, fuera de sus horarios de entreno. Y yo recuerdo haber visto que a lo mejor ahora, vamos a ver, a lo mejor tampoco me fijo tanto, pero yo recuerdo que los niños iban con su pelota debajo del brazo, llevaban su cartera, su mochila, iban con la pelota debajo del brazo porque después, o a la hora de comer en el recreo, se quedaban a jugar, tiraban con sus amigos, se montaban partidos, y no tenían un abanico tan grande de distracciones, entre comillas, no digo que sean buenas y que sean malas, pero era un abanico que en aquellos momentos no había o es un abanico que en aquellos momentos no había y que distorsiona un poquito el hecho del niño de hoy. También, tampoco es echarle la culpa, quiero decir, vivimos en una sociedad donde cada día, y yo me juego el primero con la bandera, cada día nos autoocupamos más los padres, entonces a partir de aquí que nos autoocupamos, bueno, hay niñas que tienen piano, que tienen baloncesto, que tienen inglés, que tienen que estudiar idiomas porque cuando sean mayores, y el hecho de tener el tiempo ocupado también no sabe cómo explicarlo, pero te resta esas ganas, eso de continuar haciendo algo que yo he visto, he visto gente todavía romper otras por la calle, de salir a tirar a los parques, pero cada vez menos. Ahora, antes de que me conteste esta pregunta, Juan Lofrano, aprovecho para recomendar a todos la guía de su manual de mini básquetbol, guía para la enseñanza, que ha editado con la Federación Argentina para comentar el uso del mini, y en el prólogo que hacen, si no recuerdo mal, Manu Ginóbili y Campazo, Ginóbili, al hablar de su experiencia mini, recuerda qué bonita serán aquellas seis horas diarias jugando a baloncesto. ¿Qué opinas, Juan, de la pérdida de calles y del baloncesto de calle y no se produce también en Argentina? Pero, yo tengo una frase que dice apostar por este alumno, porque no tiene mucho sentido añorar un jugador o un chico con hábitos motrices que le daba el contexto y el medio ambiente casi naturalmente. Yo creo que yo formo parte de la docencia, dirijo una escuela secundaria y a veces hasta me hago la pregunta si está bien todas las horas que están. A veces digo que sí y a veces me asustan un poco. Me parece que tenemos, que es un tiempo de mucha creatividad, que tenemos un competidor que se llama Pantallas, que juega fuerte, que juega mucho con la emoción de los chicos y que hay que reemplazarlo con con muy buena didáctica, no hay tiempo para para las largas filas, no hay tiempo para la la exclusión, no hay tiempo para castigar el error, no hay tiempo para la poca participación. Y me parece Argentina es un país muy federal y en algunos lugares todavía el club tiene un aro que le sobra algún patio, algún zoom. Me parece que a veces tenemos que generar esos espacios. Lo que daba la calle y coincido plenamente que este chico de hoy resuelve menos problemas y que es muchísimo más dependiente de nuestra propuesta a veces de tres horas por semana y ni un minuto más. Y que necesitamos crear espacios en donde pueda autogestionar su aprendizaje. A veces me parece que los clubes que no tienen espacios y no tienen horarios a veces hay que pequeños espacios reconvertirlos en grandes espacios. Pero no es fácil y me parece que es parte de nuestra labor también. Nos hacemos dirigentes por muchos momentos. Pero en definitiva este es el chico que tenemos y hay que hacerlo mover más y mejor con las herramientas que tenemos hoy. Primero felicitarlos que estamos ya en 160 personas en la reunión lo cual es un número muy interesante. Y antes de que conteste a esta pregunta a Juan Horat yo recordaría me imagino que Juan Lofran igual no lo conoce pero los de aquí sí el caso de Nacho Azofra un jugador del 69 que hizo carrera en la Liga CB que era famoso que en cuanto acababa de entrenar con su equipo se iba a jugar en el básquet con los amigos y es probablemente el jugador más pillo que ha habido en la historia de la Liga CB. Juan Horat ¿qué opinas del tema? ¿Crees que podemos fomentar la pillería fuera del entrenamiento de alguna manera? ¿Crees que se ha perdido eso? A ver tal como ha cambiado la sociedad ahora no hay horas para nada el niño que viene a entrenar a las 7 de la tarde pues es que viene de música o viene corriendo el padre lo trae es que no hay horas para hacer fuera de pista yo recuerdo que antes mi madre me llamaba para que viniese para casa ahora las madres a veces incitan a los niños salid de casa por favor es decir ha cambiado tanto que es difícil encontrar horas y momentos para jugar con los amigos y los fines de semana que son momentos de partidos hay niños que doblan partidos pues la verdad es que es complicado yo recuerdo hace dos años en Ponferrada había una cosa muy chula que había una liga escolar de colegios y estaba menos dirigida que lo que es un equipo en sí y todos los sábados por la mañana entre las 9 de la mañana y la 1 y media de la tarde se jugaban partidos de baloncesto masculinos femeninos incluso había mixtos Benjamines Alevines infantiles cadetes incluso junior entonces en esa liga los niños jugaban era una liga de 4 contra 4 de 5 contra 5 disculpa Juan entiendo que aparte de la liga federada o sea se jugaba en liga federada y esto a mayores sí entonces por ejemplo el club tenía X colegios que bueno donde trabajaba y aparte podía haber 4 niños en un colegio 4 en otro 3 en otro que jugaban unos contra otros en esos espacios de los sábados por la mañana y el domingo por la tarde esos 10 niños jugaban como equipo contra baloncesto león contra entonces bueno era una manera de jugar más y a lo mejor menos dirigida que te ayuda a que la toma de decisión sea únicamente del jugador acierte no acierte se equivoque tenga un fallo no lo tenga entonces bueno eso sí que es una manera de ayudar a que los propios jugadores descubran lo que tienen que hacer bien la siguiente pregunta y ya en el chat me ha salido me hacían una pregunta Sergio del Campo similar vamos a empezar contestando Juan Loframo me refiero ahora al multideporte ya casi lo habéis presentado vosotros si es que en la sociedad actual hay muchas actividades ya sea idiomas informática música baloncesto otro deporte todos la boca grande decimos que queremos jugadores de baloncesto polivalentes que tengan una formación motriz grande que hayan hecho muchas cosas la pregunta sería doble ¿en qué edad consideráis que ya si un chico está comprometido con el baloncesto debe dedicarse únicamente a ese deporte y cómo gestionáis imaginaos un caso un niño que el equipo entrena tres días y dice solo puedo entrenar dos días porque dos hago natación y uno taekwondo ¿cómo gestionáis esto? ¿sois favorables porque le ayuda a formarse? ¿lo tratáis igual dentro del 100% de su asistencia a entrenamientos? ¿ya le ponéis una cruz porque este no viene todos los días conmigo? creo que me entendéis la pregunta Juan Lofrano bien yo acá podría contestar con una categoría muy teórica a favor de la de la multilateralidad de la cual obviamente que aliento pero como hoy hablábamos de los contextos Argentina es un país exclusivamente vertical desde la mirada los chicos van a jugar al básquet al rugby o al handball tal vez en una situación ideal podríamos decir les aclaro colegas en Argentina el básquet escolar no tiene competencia es prácticamente nulo algún profesor se anima pero no no tiene competencia interna está muy diferenciado el básquet se desarrolla exclusivamente en clubes por lo tanto diríamos que la la cultura deportiva de la Argentina invita a la mirada vertical y no a la horizontal sería interesante una escuela que horizontalice y un club que genere verticalidad ahora es verdad también que en mi escuela de cebollitas de pre mini pero que son sus alevines yo me puedo permitir salirme a veces de la lógica específicamente del baloncesto y buscar un desarrollo más amplio de la de la disponibilidad corporal y ir a buscar un acervo motriz que me permita generar bases y creo que hay que hacerlo y creo que estoy de acuerdo después cuando aparece el doble deporte me parece que el mini básquet diría el pre mini el primer año de mini podríamos decir que sí hasta que somos capaces es decir este chico juega A que se llama básquet y más adelante este chico juega D de ala pivote falta mucho pero me parece que en esta pandemia de sedentarismo que veníamos describiendo y con este exceso de pantalla cualquier chico que apuesta mucho a moverse y a poner el cuerpo nosotros tendríamos que no reprimirlo ahora cuando empieza a asumir roles de mayor responsabilidad hacia un equipo me parece que no es lo mismo el chico de 12 que el chico de 7 así que a favor del desarrollo multilateral contextualmente en Argentina hay que hacerlo adentro del básquet y me parece que a medida que se va acercando juego A empieza a asumir o debería asumir mayor responsabilidad Enric quiero saber tu opinión sobre esto y entiendo que a lo mejor en tus múltiples experiencias con la selección catalana te has podido encontrar niñas de muy buen nivel porque entrenaban mucho y solo a baloncesto y a lo mejor niñas que eran muy buenas en baloncesto y como se dice comúnmente le pegaban a todo y a lo mejor eran buenas en otra actividad quiero saber tu opinión Pues mira muy 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 de acuerdo con mi colega Juan eh yo estoy eh hablando primero específicamente del mini básquet que es la la base de la pirámide donde sale todo el mundo yo estoy muy de acuerdo en que en que muchas veces los las direcciones o las directrices o los sentimientos no están muy definidos aún hacia qué deporte me gusta más porque a lo mejor son son deportes antagonistas en el sentido de decir que uno es un deporte individual o puede ser la natación o puede ser el tenis por poner un ejemplo y el otro puede ser el baloncesto ¿no? sí que ha llegado un momento en que la pirámide se va estrechando y se va yendo hacia su hacia su vértice superior aquí tendríamos un poco que ya marcar unas normas o una o una digamos o unas o unas reglas de juego ¿no? yo tengo particularmente tuve el ejemplo no en la selección sino en un club que entrené una jugadora que compaginaba baloncesto con con fútbol 7 bueno una mala temporada de baloncesto le acabó desembocando hacia el fútbol 7 segundo ejemplo al contrario nosotros en mi club actual en Vila de Cans está como jugadora Telma César Telma César es campeona del mundo sub-19 de wake skate compagina los dos deportes probablemente sea mucho mejor en wake skate que en baloncesto a partir de aquí y dicho esto cada caso es un mundo y yo pienso que no tendríamos que tratar todos los casos por igual sino con justicia ¿por qué falta entrenar? ¿por qué entrenar otra cosa? ¿por qué entrenar solo dos días tus compañeros tres? esto se verá trasporado el sábado o el domingo en minutos de juego si nos vamos cuatro o cinco preguntas para antes y volvemos al tema del entrenador que no solamente será un un enseñante sino que además tendrá que gestionar con padres seguidores managers director técnico todos los minutos de juego y realmente justificar delante del equipo una decisión de por qué juega más o por qué juega menos vuelvo al estar muy muy de acuerdo con mi colega abajo en la base es mucho más fácil de hacerlo a medida que la pirámide va subiendo la cosa se complica y se complica a nivel ya de relaciones sociales y deportivas dentro del grupo incluso el entorno ¿verdad? muchas veces el grupo puede ser sano pero el entorno a veces se complica Juan Norap ¿qué opinas del asunto? bueno yo creo que todos somos más felices y más comprometidos con lo que elegimos ¿no? y un niño que hace dos deportes creo que hay que orientarle hay que ayudarle hay que apoyarse en los padres también para ayudarle a tomar una decisión creo que los padres es un valor fundamental para la edad de minibásquet y bueno el tema si puede como decía Enric el fin de semana si un niño viene a entrenar dos días otro entrena tres bueno ahí sí que a lo mejor la palabra pactar no es la más adecuada pero sí hacer entender hablando con el niño hablando con los padres también que bueno que entrenando dos días a lo mejor pues tiene dos cuartos y medio por un tema de justicia con los compañeros bueno pero que esté claro que es cuál es la idea que se tiene del entrenador con el equipo ¿no? y hacer otros deportes creo que creo que puede ser muy bueno ¿no? porque a lo mejor si hace atletismo y baloncesto pues vendrá mejor en habilidades motrices básicas porque atletismo en tene de carrera si hace balón mano pues vendrá un poquito más acostumbrado a los contactos antes con el balón mano decíamos no, balón mano no porque puede hacer tres pasos bueno pues ahora con el paso cero igual ya no hay tanto problema con el balón mano ¿no? creo que es una buena una buena manera de integrar todo a nivel físico a nivel mental seguro que escucho otra voz de otro entrenador en otro deporte creo que es una que hacer varios deportes creo que es algo bueno pero al final creo que debe elegir él el momento que quiere para ir hacia un deporte o hacia otro correcto bien pasamos ahora al bloque en el que ya aunque bueno creo que vamos bastante bien con el tiempo y vamos gestionando bien vamos a plantear una cuestión a uno en concreto da su punto de vista y luego los demás aportan pues coincidencias o diferencias empezaríamos con Juan Lofrano a ver cómo lo defino el entrenador de minibásquet ¿qué responsabilidad tiene de conocer el baloncesto que vendrá después? me explico yo puedo pensar soy un gran entrenador de minibásquet porque conozco la técnica y la práctica de minibásquet porque leo libros de psicología de minibásquet porque veo entrenadores veteranos buenos de minibásquet como gestionan pero evidentemente el niño al año siguiente va a cambiar de campo de tamaño de balón de tamaño de canasta y va a empezar a dar pasos en una carrera que esperamos que sea lo más larga posible hay un buen amigo aquí del baloncesto que hay un entrenador Antonio Pérez que nos está escuchando hoy que lo define muy bien esto yo lo entrené un año y soy un hermanado de él como entrenador porque me parece una cabeza privilegiada él dice me puedo equivocar en las palabras pero no en el sentido dice cuando tú entrenas a un minibásquet por poner un ejemplo en la parte baja de la montaña tienes que decirle pon la bufanda en la mochila y el niño te dirá no, no pero si hace calor pero tú como entrenador sabes que en la cima va a hacer frío y es bueno llevar una bufanda es un muy buen ejemplo que ponele entonces Juan Lofrano ¿a qué nivel crees que debe formarse o conocer el baloncesto un entrenador de mini para poder hacer un buen trabajo y sobre todo evitar eso que hacemos a veces y debiéramos evitar todos sobre todo los entrenadores jóvenes que están empezando que todos nos dibujamos pero el mal enseñar o el mal formar acelerar procesos o hacer cosas que después te das cuenta con los años que lo podríamos hacer muy distinto bueno casi diría estoy de acuerdo con todo lo que dijiste en la introducción pero bueno vamos a ponerlo con mis palabras yo creo que nosotros tenemos la obligación de poner a los chicos todo el tiempo que podamos en zona de aprendizaje sabiendo que no hay un solo chico de 11 años ni un solo chico de 9 ni una sola jugadora de 8 que hay muchas infancias no hay una sola infancia pero dicho esto nosotros debemos conocer lo que sigue que le podríamos hacer una zona como de pánico que todavía no tengo quizás las herramientas para tomarlo pero me parece que es interesante como estrategia para despertar curiosidad y para emocionar un poquito de ese cerebro lo que va a seguir estoy muy de acuerdo que el entrenador de minibásquet debe saber de básquet que se puede permitir licencias para lo que sigue que no significa establecerse en ese lugar porque si no sería traicionar el concepto de que no es un adulto en miniatura yo estoy convencido de eso que el minibásquet tiene su propia lógica insertándolo en el básquet en Argentina a mi gusto la educación física constructivista de los 90 le jugó a favor y en contra por un lado le sacó un exceso de competitividad y de pedagogía del drill pero a su vez lo sacó de la mesa del básquet y lo acercó extremadamente a un juego demasiado recreativo un juego demasiado que se alejaba del saber básquet así que como resumiendo creo que sí creo que nosotros entrenamos por estructuras no trabajamos por edades rígidas y estables año a año creo que el chico que el juego manda y que todo el básquet que pueda vamos a tener a veces benjamines minis que se parezcan y tengan hasta presencia o transiciones fuertes a U13 y vamos a tener a veces camadas a las cuales no vamos a poder ir porque se enseña a partir de lo que se sabe pero poniendo al alumno en el medio de lo que sabe el alumno no de lo que sabemos nosotros Juan o Enric queréis aportar algo yo si me permites voy a poner un ejemplo personal de lo que tú comentabas de la bufanda en la montaña y de lo que comentaba mi colega Juan voy a poner un ejemplo de la selección catalana cuando hablamos con ellas al principio del proceso todo es un proceso en el cual pues empieza con un gran grupo de jugadoras con 60 jugadoras y siempre hablamos un poco aunque no utilizamos la palabra con ellas hablamos un poco de expectativas entonces estas expectativas cuando al final somos 12 si volvemos a la primera pregunta yo siempre les digo que hemos de disfrutar del camino del camino que estamos haciendo porque si solamente vemos el paso siguiente o el final si el paso siguiente o el final es muy bueno quedaremos muy contentos pero si no nos decepcionaremos entonces durante todo el proceso en el cual entiendo que nosotros no trabajamos para nosotros sino que trabajamos para el grupo les vamos comentando estas expectativas que será un campeonato de España que será muy chulo que habrá mucha gente que nos aplaudirán que la gente gritará que cantará que los padres se lo pasarán muy bien y que después habrá un después que es que cuando llegue el siguiente martes una vez acabado Semana Santa del campeonato de España de minibásquet volveremos a entrenar probablemente tener una pista descubierta volveremos a jugar en un patio de colegio con solamente 15 padres en un lado y 15 padres en el otro y que eso también forma parte del aprendizaje y forma parte del baloncesto para crecer ¿no? Entonces sí que los tenemos que preparar cada momento cada semana cada competición cada entreno para el momento y para lo que vendrá después estamos trabajando en tiempo real no es una cosa que podamos no, no estamos trabajando en aquel momento para aquella situación pero también estamos trabajando lo que podríamos entrecomillar como planificación para que el camino que recorran estos jugadores y estas jugadoras sea lo más placentero posible y lo más satisfactorio posible a nivel de grupo de convivencia de deporte de éxito entre comillas a veces el éxito simplemente es jugar con un grupo de amigos y tomar de unos testes al final y con eso eres más feliz que un hombre ¿no? Entonces yo pienso que sí que tenemos que trabajar un poquito también para lo que vendrá Correcto ¿Norad? Me he acordado de una de una persona de la pregunta de antes acorde a dos deportes un jugador que tuvimos cuando yo estuve con Carlos un año en un equipo cadete teníamos un jugador que empezó a jugar a baloncesto en cadete de segundo año y venía los domingos por la mañana a jugar a baloncesto después de hacer de portero de fútbol subía con las botas de fútbol y jugaba a baloncesto casualidades de la vida bueno ese chico hizo una carrera buena en baloncesto no a altos niveles pero empezando a jugar en cadete llegó a ser selección española junior es decir que el tema de los dos deportes pues bueno creo que es una buena opción como anécdota el tema de ver lo que viene después y que se enseña en pequeños en mini el conocimiento del entrenador creo que tiene que ser bueno lo más amplio posible y si es un entrenador que empieza que vaya tutorizado sobre todo no para lo que enseña sino para saber lo que no enseñar porque a veces queremos extralimitarnos en lo que queremos hacer con los niños yo creo que tenemos que ir al enseñar en función del ritmo de aprendizaje de cada grupo y de cada niño en particular porque no todos los niños son iguales el grupo a lo mejor tiene un nivel intelectual medio con lo que puedes ir un poquito más rápido pero hay que creo que tenemos que conocer el nivel intelectual del grupo el nivel físico y sobre todo ir al ritmo de aprendizaje del grupo porque muchas veces queremos enseñar tantas cosas creo que al final hay un colapso de información en los niños y hacen todo regular mal en vez de hacer tres cosas bien correcto la siguiente pregunta empezará contestándome Enric y va referida a la gestión del papel de los padres y las familias muchas veces entrenadores jóvenes pues bueno se encuentran un equipo yo personalmente siempre pienso que el colectivo de padres es mucho mejor y menos demoníaco de lo que pinta alguna gente hay gente que piensa que todos los padres son egoístas son malos son tóxicos son maleducados insultan a los altos yo afortunadamente en 33 años entrenando he conocido muy pocos de estos o afortunadamente en mis grupos no se han acercado entonces desde vuestra experiencia ahí hablaríamos sobre todo para gente joven ¿verdad? ¿cómo gestionas el papel de los padres y las familias? marcando límites muy claros ganándotelos estableciéndole que son imprescindibles para temas logísticos pero en lo deportivo no deben entrar ¿cómo lo ves? Enric que me imagino que tú con la selección habrás tenido tantos años mucho tener que gestionar una niña que tú le dices una cosa y viene con el CD de tienes que ganarte el puesto porque tienes que ir a la española y que te fiche el siglo XXI me imagino que eso no debió ser nada fácil Enric por favor yo el el primer día de que tenemos una reunión con ellas tenemos mucho tiempo libre cuando empezamos el proceso de preparación entrenamos mañana y tarde y realmente tenemos muchos espacios muertos para poder hablar con ellas y sobre todo conocerlas porque nos interesa mucho también conocerlas a nivel humano de lo que esperan de todo aquello y realmente detectar si realmente el hecho de estar tan 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 presionadas por el hecho de ser elegidas para jugar un campeonato les está suponiendo más un problema que no realmente algo que ellas lo lleven bien entonces yo siempre les pregunto que levante la mano la que cuando hemos venido para aquí su padre no le haya dicho algo que tenga que hacer en la pista no hay nadie que levante la mano o sea todas han recibido una instrucción o otra instrucción de lo que tienen que hacer entonces la explicación que les damos es muy fácil cuando nosotros vemos partidos para detectar una jugadora y con mis ayudantes siempre decimos esta jugadora defiende muy bien tiene muchas piernas para defender y en primera línea sería genial tenerla y su padre le ha dicho tú tienes que tirar porque la que va a entrar es la que va a meter 15 canastras seguidas por poner un ejemplo la niña se lía a tirar y se olvida de lo que realmente sabe hacer o le hemos detectado por eso y a partir de aquí ella empieza a sentirse incómoda porque la instrucción que le llega de un lado no es la que le están pidiendo del otro eso no le está saliendo bien ella no es una notadora y a partir de aquí le podemos generar un problema cuando termina esto antes de que se metan por primera vez en el coche siempre les digo tenéis mucha suerte porque como los primeros entrenamientos de la selección son a puerta cerrada vuestros padres no os han visto entrenar no os han visto comer no os han visto en vuestro tiempo libre y no os pueden decir nada porque las únicas que tenéis la información no es vosotras y esa información seguro que ellas la gestionan como quieran y explican lo que quieran explicar o lo que no entonces a partir de aquí la jugadora está mucho más tranquila y es yo pienso que mucho más consciente de que realmente nosotros le estamos indicando realmente lo que lo que tiene o lo que debe o lo que o lo que realmente quiere y puede hacer ahí dentro ¿no? dicho esto antes de entrar a la selección hablando del grupo de padres son anécdotas curiosas y no representan a la mayoría ¿no? pero quiere decir nosotros cuando hacemos campus de verano juntamos a 100 niñas en un campus yo he conocido jugadoras que se ha sorprendido cuando ha visto un plato de guisantes no los he visto en su vida no sabía que eran aquellas bolitas verdes no tenía conciencia de que el guisante era una cosa que se podía comer ¿no? entonces bueno nos peleábamos un poquito pelearnos entre comillas para hacer un poco una alimentación sana y una alimentación equilibrada que compensase un poquito y que fuese un poco la gasolina para que ellas pudiesen funcionar en dos entrenos diarios más una actividad nocturna más etcétera ¿no? había lloros había llantos había protestas había pues recuerdo que un número elevado de padres cuando terminaba el campus y la recogíamos la niña decía ¿te ha gustado? me ha gustado muchísimo pero la comida y el padre le decía tranquila que ahora nos vamos a McDonald's o nos vamos a comer una pizza como premio a lo que estos señores te han hecho que es hacerte comer verdura durante toda la semana dicho esto vamos al campeonato de España ellas se empiezan a comportar como profesionales y digamos están un poco alejadas del núcleo familiar o de padres o así y ellas entendían que entre comillas profesionalmente tenían que comer ensalada y carne a la plancha o pescado y pasta sin salsa para rendir mejor no había ningún tipo de problema o sea era una cosa asumida dentro de este entre comillas profesionalismo dicho esto nosotros con los padres tenemos muy buena relación y entienden muy bien su papel allí también nosotros intentamos explicar un poquito el primer día el hecho de que los traigan de que las animen y de que nunca pongan en la mochila que ellas traen una loza que sea de una obligación de conseguir algo o así porque eso para ellas suele ser muy muy pesada y me parece que me he extendido mucho con esta con esta reflexión tranquilo perdón Luis Juanes ¿queréis aportar algo? yo vengo diciendo dale perdón perdón que la relación con los padres es básica creo que que es muy importante para que todo funcione que la relación la relación padres-entrenador con niños padres-club niños-entrenador tiene que ser muy fluida para en estas edades que todo funcione porque un niño no llega tarde porque quiera llegar tarde un niño llega tarde porque el padre salió tarde del trabajo y había tráfico y entonces bueno creo que todo esto es claro que relación con los padres es fundamental y creo que si hay una buena relación habrá menos padres problemáticos creo que la información es fundamental Lofrano tu opinión por favor bueno voy a quedar voy a hacer un 10 segundos del desarrollo multilateral que como que todos volvimos un ratito ahí nosotros creemos mucho en la transferencia situacional ¿no? la perceptiva cognitiva cuando nosotros nos llega un chico me dice yo le pregunto ¿a qué jugaste antes? y jugué al fútbol o jugué al rugby y yo lo festejo porque desde el punto de vista de la lectura algo me va a traer y me va a servir una ocupación de espacios una lectura de trayectoria seguramente de la mirada de la herramienta de ejecución no tanto y muchas veces puede haber interferencia ¿no? a veces borrar el tercer paso del balón mano handball cuesta más que incorporar los dos pasos más allá del paso cero ¿dónde lo ubiquemos? pero digo si estamos a favor y vemos las transferencias situacionales de índole perceptiva cognitiva con respecto a los papás voy a ser corto que si no se va a hacer pesado creo que los padres tienen un muy mal marketing que a veces un papa dos papás hechas por tierra a los otros diez creo que es parte de nuestro trabajo empezar el año con una buena reunión diciéndoles este es mi club estos son mis objetivos esta es mi filosofía de juego esto es lo que queremos lograr y me parece que cuando uno abre el juego el que no avisa no traiciona dice el refrán entonces si hay un padre con una expectativa muy alta sobre su hija sobre su hijo o su hija y una especialización precoz o tiene un apuro muy grande por salir campeón de algo nosotros en nuestra filosofía que no es la única nos cubrimos que lo avisamos a mitad de temporada hacemos una y trabajamos sobre cómo estamos y a fin de año le decimos qué es lo que sigue los padres no traen lo más preciado que tienen es su hijo tenemos algunas reglas tratamos de que si van a entrenamiento sea en los últimos cinco minutos quizás la etapa ya del cierre de la vuelta a la calma donde estamos recuperando la información de lo que hicimos y tener esta libertad para entrenar no para maltratar a nadie pero sí para poder establecer un vínculo de confianza vos me importás yo sé de básquet yo sé de nenes y soy tú el mejor puente que podés tener me parece que está bueno que vengan a los partidos es una fiesta yo tengo hijos y tengo hijos que jugaron en mini como papá digo que me gustaba muchísimo ir a verlo no atrás del banco el jugador el nene tiene que mirarme a mí no tiene que mirar con un ojo a cada lado la aprobación o la pregunta o el desafío creo que hay que ponerle el cuerpo a los papás que no lo entienden cuando digo ponerle el cuerpo es hacerse cargo creo que hay estrategias interesantes nombrar un papá delegado que es el que cuida al resto invitarlos a entrenar a veces hacerlo jugar y poner a los chicos en la tribuna y que le digan cómo se comportan ellos cuando sobre dirigen pasar, tirar le protestan al referee etcétera etcétera pero en definitiva los papás tienen que jugar para nuestro equipo porque tienen que gestionar cosas para viajar cuando nos faltan pelotas hacer algo para que las tengamos y me parece que en el concepto de ciudadanos del básquet ellos entran también pero con las reglas claras correcto bien el minibásquet entendemos que es la base de la pirámide no lo que algunos piensan un final de etapa sino los primeros pasos para algo más importante pero es evidente que por normas reglamentarias un tamaño del balón tamaño de la pista en ocasiones y altura de la canasta pues es el final de un tiempo ¿qué opináis de jugadores minibásquet que destacan o por necesidades doblen y jueguen con infantil con el cambio que supone cambio de balón cambio de tipo de juego no tan de oleadas y dos pases y tirar balón mucho más grande más pesado canasta más alta Juan Norad ¿qué opinas? creo que tiene que tener tres premisas un alevín para estar en el infantil para primero poder entrenar con el equipo infantil y creo que necesita fuerza sobre todo para poder pasar la pelota y para poder tirar tener piernas también pues para poder tirar lógicamente y para jugar con físicos mejores o iguales y la última creo que tiene que tener un poquito del conocimiento del juego para que esté con sus compañeros y lo acepten en el grupo y bueno si hay una línea de club clara desde alevín a infantil a cadete creo que el paso de ese jugador que físicamente está bien que tiene piernas para tirar y para pasar que conoce un poquito el juego porque el alevín y el infantil van un poquito unidos creo que ayuda mucho a que ese jugador pueda estar en las dos categorías Enric o Juan adelante yo particularmente por necesidades del club o por filosofía o por filosofía de club lo que pasa que sí tampoco tengo ningún estudio hecho ni desconozco yo lo que estoy viendo porque vuelvo a repetir durante el tiempo de trabajar como seleccionador era ver muchos partidos y ver muchas jugadoras y tal lo que sí estoy observando son un tipo de jugadoras que se están lesionando y se están lesionando de gravedad están apareciendo muchas lesiones de cruzados de índole muy fuerte entonces yo pienso que tal como decía Juan le compro sus tres premisas y pondría atención a las cargas de trabajo o las cargas físicas de jugadoras que se enfrentan contra jugadoras mucho más potentes mucho más grandes por un ritmo mucho más alto del que puede estar acostumbrado por su edad o categoría y sí que y vuelvo a repetir quiero decir que de un tiempo a esta parte sí que me estoy encontrando cada vez con lesiones y lesiones más más complicadas a nivel de rodillas de extremidades de no sé si de cargas porque no tengo soy miófito en estas historias y no tengo ni idea pero bueno sí que sería una cosa a valorar también el hecho de las cargas Enriqueciendo la pregunta consideráis que si una persona por tema físico el min le queda pequeño os plantearéis hacer licencia infantil directamente antes de que conteste Juan Lofrano ya puede empezar contestando él Bueno a mí me parece que como todo dejar una pequeña porción para las excepciones es muy sano a veces las excepciones que confirman la regla pero volviendo quizás hasta el planteamiento inicial coincidiendo plenamente con ambos parece que nosotros llegamos siempre o que manejamos tres edades una es la cronológica que en este caso estaría desfasada o sea un chico que no tiene la edad estaría jugando más arriba el tema es que nos pasa con las otras dos edades la edad biológica si tiene la edad biológica para poder soportarlo y la edad de entrenamiento si tiene el básquet porque a veces es como no tengo políticas activas para reclutar más cantidad de chicos ese chico sacrificando sus tres edades tiene que venir a cubrir un lugar que necesito cubrir por una situación administrativa y estoy pensando un poco en el chico y ahí entran las cargas y ahí entran las lesiones porque quizás no hay un peso una talla niveles de fuerza que puedan soportar el doble entrenamiento que puedan soportar la intensidad que tiene el juego de la categoría mayor el peso del balón la altura la intensidad defensiva etcétera entonces me parece que tenemos que filtrar a los jugadores por esas tres edades nos vamos a encontrar con chicos que quizás su documento no diga U13 pero que su edad de entrenamiento o sea su edad de básquet su edad de saberes previos y su edad biológica nos permita esos esas excepciones esos chicos que no encuentran desafío que no tienen problemas para resolver en el mini o que su envergadura lo resuelve su precocidad lo resuelve podría ser una situación a tener en cuenta también es verdad que desde el punto de vista de los vínculos estaríamos dejándolo un poco rengo pero bueno sacando esos esos jugadores que ya tienen nombre propio me parece que tenemos que ser cuidadosos y que no vengan a cubrir los chicos la falta de política de tener más chicos jugando correcto digo ahora voy a un tema reglamentario hace unos años en España se ha cambiado en la categoría infantil estamos hablando del mini el hecho de jugar pasarela jugar por cuartos y haber unas obligaciones también ha habido un cambio que el minibasket bueno y esto debo romper una lanza a favor de Juan Norad que los otros con tertulio no lo saben tiene la desgracia de que empezó en el baloncesto como ayudante mío por eso nos tenemos un gran cariño los dos y hace pues cerca de 20 años planteamos en la zona que entrenábamos que el minibasket se jugase en seis cuartos cuando no se hacía en ningún sitio de España el difunto Toa Paterna de Málaga nos lo vio en un torneo en Semana Santa y me dijo Carlos mándame el reglamento este y dije no la idea que tenemos es que se juegue en seis cuartos porque con cuatro cuartos donde solo estabas obligado a jugar un cuarto el niño no era tonto y se daba cuenta que jugaba por imperativo legal en seis cuartos jugando dos es lo mismo pero se nota menos entonces creo que me dais la razón que muchas veces yo por lo menos si entreno infantiles llevo una un planteamiento de partido reparto de minutos parecido al pasarela me explico aunque no sea un cuarto entero es decir llevo ya casi programado el reparto de minutos para no caer en el apartado competitivo o en el olvido y que te encuentras que llegas a un partido no pensabas competir estás compitiendo y los dos malos no han jugado y quedan ocho minutos dices ¿qué hago? si los pongo y pierdo mal si no los pongo me siento mal entonces dentro de entender que hay entrenadores de todo tipo más formativos más piratas ¿qué opináis? o cuando entrenáis con la actual situación reglamentaria ¿sois partiarios de variar mucho los quintetos de que los jugadores y aquí a lo mejor Enric dice hombre yo en la selección tenía hacía quintetos competitivos pero tenía un fondo armario muy grande ¿no? pero no sé si me entendéis a veces da la sensación de que a los niños se le transmite ya va a ser siempre lo mismo van a salir los mismos ¿cómo veis esto? ¿cómo gestionáis el reparto de minutos de cara a que todos se sientan importantes y entiendan que los 12, 15, 20 minutos del sábado es menos importante que las 3, 4, 4 horas y media de lunes a viernes contéstame tú Enric por favor bueno si me permites antes un recuerdo tremendo de toda paterna tuve el placer el orgullo y el honor de conocerlo y de convivir con él durante unas navidades en las cuales estuvimos disfrutando del torneo de Reyes de Hospitalet y realmente un recuerdo tremendo de él como persona y como entrenador un genio me pareció siempre toda claro nuestras elecciones es muy diferente de lo que nos podemos encontrar a lo mejor en un mini el sábado en un patio de colegio nosotros teníamos un proceso que era que después de cenar y que las niñas se acostasen nosotros nos reuníamos en una habitación con una pizarra inmensa que llevaba a mi compañera Olga que bueno era un pizarrón veleda blanco que lo transportaba de un lado para el otro con unos cuadrados muy bien dibujados y a partir de aquí y el conocimiento que teníamos del del rival generábamos generábamos los cuartos lo que nosotros llamábamos los cuartos el campeonato de España eran seis cuartos y aquí difieren un poco de lo que es Cataluña Cataluña tiene ocho cuartos seis minutos en los cuales hay unas normas en las cuales antes del quinto tiene que haber jugado todo el mundo bueno con sus normas igual que el campeonato de España nosotros a partir de ahí lo que generábamos era la titularidad no es una cosa exclusiva sino dependiendo del rival jugábamos con unas jugadoras o con otras las cargas de de la carga de partidos que llevábamos durante este campeonato que son creo que recordas mis partidos en cinco días volvíamos a valorar qué jugadoras podrían descansar en algunos partidos más o qué jugadoras descansar los partidos menos y después siempre te encontrabas una situación en la cual había una o dos jugadoras que el campeonato pues a lo mejor les podía haber venido grande no habían tenido un buen inicio entonces estas jugadoras tenían que estar acompañadas con unas compañeras digamos que hubiesen ya superado el 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 trauma del campeonato de ese estrés de competir allí entonces bueno eran muchas variantes que nosotros analizábamos por las noches y a los cuales nosotros teníamos siempre las posibilidades de cambio sobre cada lesión perdón sobre cada lesión que pudiese producirse o una jugadora eliminada por cinco personales para no incurrir en alminación indebida todo esto te daba un cuadro jeroglífico tipo crucigrama en los cuales había una jugadora que no podía salir con tal pero no entraba en ningún cambio porque jugaba tres cuartos y no podía entrar en ningún cambio ni por personales ni por lesión si una jugadora cometía su personal en el minuto siete por poner un ejemplo y quedaba un minuto saldría una jugadora si la jugadora se lesionaba o cometía un personal en el minuto uno o dos saldría otra y eso era de una preparación de un par de horas por partido mínimo dicho esto en los partidos de patio de colegio me veo desde una hoja folio doblada en mil pedazos a una libreta super cuadriculada y bien pues los entrenadores de aquí de formación de minibasket catalanes un poco digamos resolviendo un poco ese cuestionario de partes yo imagino que en su cabeza o en su preparación debe predominar si el jugador ha entrenado bien o ha entrenado mal si ha ido todos los entrenos si el partido lo vamos a competir o va a haber una diferencia muy grande bueno una serie de abanico de posibilidades que ellos valoren yo pienso que todavía no hemos encontrado la solución ideal para que todo el mundo digamos tenga un espacio de vital importancia y lo que es importante es que con estos cuartos con estos cambios con estos minutos toda la gente se sienta importante en el equipo es es a lo que tenemos que llegar juegues tres juegues cuatro juegues cinco pero tienen que ser minutos de importancia y tú te tienes que sentir importante si no ese primer pase que dábamos para iniciar el camino se truncará ahí antes de que me contestéis los dos Juanes aprovecho que en el chat hay gente que pregunta al respecto si seríamos o si vosotros perdón seríais partidarios de algunas modificaciones en el reglamento de unibásquet Enric nos ha hablado de que en Cataluña juegan ocho cuartos de seis minutos no sé en Cataluña cómo se produce incluso en Argentina aquí muchas veces campos partidos de unibásquet se juegan en pista transversal de veintidós metros por once en las que cinco contra cinco el campo queda un poco pequeño entonces quería saber aparte de lo anterior si creéis que había alguna modificación que se pudiese realizar entendiendo que hay países en los que incluso el minibásquet se juega con canasta grande ya de inicio quiero saber vuestra opinión bueno hablaste de de lo que había pasado hace veinte años recuerdo también que que habíamos hablado de jugar cuatro contra cuatro en aquella ocasión creo que es una buena opción en mini sobre todo cuando se juega en campos transversales jugó en cuatro contra cuatro sobre todo porque muchas veces juegas en mini en campos transversales no son veintidós por quince entonces hay un colapso muy grande de jugadores con al final cuanto más tráfico hay es mucho más difícil jugar ¿no? y creo que hay una a correlación de lo que hacía Enric de buscar soluciones el minibásquet es una adaptación al baloncesto la pasarela al final es un control reglamentario contra el solo ganar tiene pinta de que es esto ¿no? entonces creo que una buena modificación podría ser que en cada cuarto ¿no? por pudieses hacer un cambio ¿no? o pudieses hacer dos cambios bueno eso habría que estudiarlo ¿no? porque muchas veces hay un niño o una niña no tiene la actitud adecuada durante dos minutos de un cuarto y no tienes la manera de hacérselo ver sentándolo en el banquillo sentándolo en el banquillo y explicarle qué pasa con esa actitud creo que podría ser una buena modificación pues en cada cuarto pues poder hacer uno o dos cambios en el último todos los cambios posibles y después creo que también para no incurrir en partidos de 125-10 o de 50-4 también habíamos hecho en aquella temporada conseguimos que se pudiese jugar que cada cuarto fuese independiente del siguiente ¿no? si tú el primer cuarto lo pierdes 25-3 los niños que salen en el siguiente cuarto empiezan 0-0 entonces salen a competir no a remontar 20 puntos porque el siguiente cuarto vas 25-3 lo normal es que sea pues bueno depende de los quintetos ¿no? pues a lo mejor es un 10-15 ¿no? entonces creo que es una buena solución y también te vas para casa no perdiendo 80-22 te puedes ir para casa perdiendo son 6 cuartos de 8 pues 4-2 5-1 bueno creo que son buenas que podrían ser buenas ideas para adaptar un poquito el mini básquet esto si me permitís la Federación Gallega suele hacer una reunión anual con un grupo de padres de los chicos mini básquet y Benjamines en los que se hace como sería como un seguimiento técnico global y se les suele dar charlas pues de nutrición una fisio un psicólogo y a mí como perro viejo que soy ya me sorprende que allí el entorno de padres siempre es qué bonito sería jugar sin marcador que se llevasen bien como el rugby casi que hubiese el tercer tiempo y al siguiente fin de semana ves a un padre y a otro el 14 hace dobles árbitro no ves el 9 está dentro de la zona entonces sería un tema para analizar si podríamos hacer un baloncesto más romántico o a la gente nos sigue gustando ganar y salir en el periódico Juan Lofrano tu opinión por favor y acá creo que hay que trazar una raya y decir bueno el minibasque de España es el minibasque argentino que tenemos unos cuantos puntos en común pero algunos no me tomo unos pequeños minutos sin aburrir primero partimos de la base que como concepto potente sin neutralidad que algunos chicos juegan bien y otros todavía no porque creo que el minibasque no es una etapa para hablar de que algunos juegan bien y otros mal todos tenemos alguna experiencia de que grandes jugadores de minibasque han abandonado la práctica y algunos que venían medio rezagados entre los que crecieron se animaron etcétera etcétera pudieron seguir jugando no estoy hablando de si después jugaron la selección de España o Argentina lo que digo es partiendo de esa base y esto que decía del minibasque romántico la presencia y la vigencia todos relatamos un minibasque de amistad y un minibasque lleno de valores y después nos agarramos de los pelos por un full o por un afuera Argentina nosotros tomamos la confederación argentina yo soy el coordinador nacional de minibasque con una estructura de sugerencias en el 2019 que obviamente era hasta entre paréntesis y presentamos para el pre mini 8, 9, 10 incluidos los cebollitas el 3x3 transversal para que jueguen 6 chicos a la vez y esos juegos eran 6 cuartos de 8 minutos sin tanteador posteriormente pasamos a lo que llamamos mini inicial que predomina el mini de primer año pero le damos lugar otra vez a las edades saberes previos biológicas y cronológicas se puede pensar un chico que se inició recientemente la actividad que pueda jugar en mini inicial que se resetea el tanteador lo que decía Juan se juegan 4 cuartos y siempre se empieza cero a cero para terminar el último año de mini el mini avanzado con un score progresivo que tenemos que cuando el score supera los 50 puntos tratar de de sacarlo de la visión en realidad el problema no es que se vea o no se vea porque los chicos siguen contando y saben cómo salen porque los chicos si hay algo que no tienen les sobra picardía de inteligencia y saben dónde estamos el tema es si podemos homogeneizar esa competencia ¿por qué estamos compitiendo 100 a 11? si no podemos hacer algún otro tipo de agrupamiento algunos lugares del país lo permiten otros no hay equipos o clubes que presentan A, B y C y otros clubes tienen su único equipo de mini pero bueno estamos muy a favor del 3 contra 3 en Premini hemos hecho algunas investigaciones nos hemos apoyado en algunas cuando redactamos el manual salimos a mirar que estaban haciendo no para recortar y pegar pero averiguamos lo que hace España lo que hace Australia lo que hace Croacia lo que hace Estados Unidos lo que hace Francia lo que hace Canadá en Canadá nos encontramos un buen desarrollo del 4 contra 4 en realidad el desafío nuestro iba a ser que en mini íbamos a hacer jornadas durante el año de 4 contra 4 tomar datos evaluarlas para no decir que está buena sin sustento y lo que hemos hecho es que el mini se juegue con tiempo neto yo creo y los escucho a ustedes que esos 6 cuartos de 8 que tenemos en Premini habría que analizar si lo podemos traspolar a mini pero si hemos jugado tiempo real en Argentina estaba muy instalado juguemos rápido el mini para que después jueguen las categorías importantes entonces un partido a reloj corrido y cuando tenía 13, 14 jugadores parece que toda la movida familiar y toda toda la motivación que sobraba por todos lados se limitaba a 3 o 4 minutos de reloj corrido eso no es jugar hasta correr el riesgo de que pueda jugar sin posesión así que fuimos a jugar a un minivaje más cuidado sin estar tan apresurado tiene tanta importancia un partido de mini como uno de 17 si decimos que este es un proceso y que esta es la puerta de entrada que adhiero al concepto de puerta de entrada que quede clarísimo y creo que nuestro próximo desafío es probar el 4 contra 4 y lo que sí hemos instalado que el segundo cuatrimestre del año para nosotros agosto-noviembre agosto-diciembre en el mini avanzado nosotros jugamos encuentros no tenemos campeonato en casi todo el país es muy federal y todavía hay cierta anarquía pero nosotros estamos en la ocasión instalamos el concepto de Final Four y que 4 equipos que ya sabemos que no van a salir sin a 10 más otros 4 que van a salir 45 a 38 más otros 4 más otros 4 si hay 20 equipos en la ciudad hay 5 Final Four y ese fin de semana juegan a primero, segundo, tercer y cuarto partido-partido cruce-cruce y estamos en el mini avanzado transicionando a los 13 que empiezas a tener campeonato y la transición de pre-mini a mini es que la segunda parte del año de los 6 cuartos de 3 contra 3 juega 4 cuartos 3 contra 3 y 2 cuartos 5 por 5 para mí esos 2 cuartos deberían ser 4 contra 4 y el mini inicial para mí debería jugar medio año 4 contra 4 para hacer un trabajo de spacing muy fuerte muy fuerte de cuadrantes y de reconocer que la pelota a la pelota no se la estorba tantas veces nos sobra el quinto jugador cuando el nivel de juego no es elevado y probar una segunda parte del año transicional a 5 contra 5 en definitiva no llenemos al mini baj que de regla para disimular a veces déficit de enseñanza y de aprendizaje porque en definitiva creo que el campeonato que hay que jugar es el de mano izquierda bandeja volada step back giro y tiro ayuda al que me ayuda etcétera etcétera esa es la visión que tenemos nosotros que no es ni la única ni la mejor hoy es la que estamos tratando desde la confederación de convencer al país que es muy grande y muy diverso muy bien vuelvo ahora ante todo otra vez Juan Lofrano si me permites un pequeño apunte a lo que han dicho mis dos colegas en Cataluña en pre-mini y en mini se juega al principio de cada cuarto entonces en teoría el equipo desconoce el resultado del cuarto anterior o sea el cuarto anterior se ha jugado como decía Juan 25-3 este queda queda digamos en el histórico y se empieza 0-0 el jugador que sale a jugar el cuarto siempre empieza con el cuarto igualado y lo que se está haciendo en los centros de tecnificación no en competiciones entre clubes y colegios sino en los centros de tecnificación cuando se hace lo que es la trubada de tecnificación aquí que se encuentran los centros de los territoriales sí que en mini de primer año se está implantando el jugar el 3 contra 3 en media pista y en digamos lo que sería en mini de segundo año el 5 contra 5 normal en pista entera es una bueno es una una cosa piloto que se está haciendo en los centros de tecnificación una dale Juan después voy yo no no habla Juan nosotros algo que hemos instalado y lo relaciono con lo de los papás y también principalmente con los entrenadores Mar del Plata donde yo vivo es una ciudad que tiene 11 clubes pero la ha replicado muchos lugares del país juntarnos sábados a la mañana todos los milis avanzados 10 estaciones cada club tiene a su cargo una estación las estaciones deben ser ocupadas por un jugador de cada club que tiene que ir vestido con su camiseta para que visualmente impactemos sobre el de Peñarol le puede enseñar al de Quilmes y el de Quilmes le puede enseñar al de Unión después dar una vuelta por las estaciones que son de tecnificación incluida la motricidad una de las estaciones es el colegio de árbitros y trabajan sobre las arrancadas trabajan sobre el paso cero de poner más cerca a los jueces de los chicos ellos que son los primeros que se alejan y creen que dirigir un partido de mini como dirigir un partido de 19 pero digo los juntamos a todos a Quilmes le toca la estación de tiro a mi colegio le toca la estación de drible y al colegio Einstein le toca la estación de motricidad tienen que llevar sus elementos porque no hay ningún club que tenga 120 pelotas y 100 conos entonces los chicos trabajan todos juntos una hora y después vamos al aplico para nosotros se llama aprendo para que no se quede en una tecnificación árida descontextualizada y un baje de coreografías jugamos uno contra uno o dos contra dos nos puede jugar un chico de sport tiene uno de unión le juegan un desafío nos juntamos siempre en el medio te juego te juego te juego te juego y cuando termina telongamos todos juntos traemos los papás los van a buscar lo ponemos en semicírculo y decimos bueno esto que decían en esa reunión todos querían el minibasket sin tanteador empieza el campeonato bueno si los chicos pudieron trabajar dos horas sin pelearse si los chicos pudieron compartir si el de sport y le pudo enseñar al de unión no podemos el sábado que viene jugar mirando a tu hijo desde el disfrute y no en él transpolar todas tus frustraciones o tus deseos etcétera 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 de esto hablo cuando digo poner el cuerpo con ejemplos muy concretos de que los problemas son los chicos los chicos replican muchas veces el espejo del adulto el chico puede jugar y el básquet es competitivo me preguntan y obvio si no no es básquet la lógica interna dice yo quiero hacer gol y que no me hagan yo quiero progresar y que el otro no progrese yo quiero conservar el balón y arrebatar el otro no hay básquet no competitivo se llamará juego los 10 pases mancha hielo y sol no sé cómo se llama eso el básquet es competitivo el tema es qué hacemos con ese resultado solamente hay un solo indicador que es el resultado y si ese resultado tiene otros indicadores complementarios hemos todos ganado partidos con un sabor que no dejó nada y hemos todos perdido partidos y nos hemos sido pero anchos de emoción de ese equipo que tenemos es un poco lo que quería decir perdón si me entendí me permites una cosa sobre el tema de la adaptación del baloncesto que estábamos hablando antes los cuartos las distancias el problema del mini suele ser bueno del baloncesto suele ser los espacios puestos adaptar cosas creo que la línea de tres sería una buena idea también adaptarlo un poquito porque la línea de tres al final está a la misma altura que el tiro libre creo que se podría adaptar a lo mejor a estar a cinco metros en vez de a cuatro y considero bueno es una apreciación personal que se podría usar la línea de 6'75 para que valiese cuatro puntos el tiro con lo que conseguirías abrir mucho más el campo para jugar ya que esta línea está puesta pues por lo menos poder usarla en mini correcto a nivel psicológico y aquí también aparece ya en el foro alguna pregunta por parte de Chris Castells dice ¿cómo gestionáis el error o la frustración de los niños y las niñas de estas edades? me explico son niños que se han apuntado a un juego una actividad que les gusta pero a veces el nivel de exigencia pues para el trabajo técnico para la competición del sábado pues puede sobrepasarle o a lo mejor no sabemos cómo gestionar eso o cómo llegarles a combinarlo de sí estamos jugando pero no estamos jugando en un parque estamos haciendo algo que nos gusta construir y mejorar Enric ¿cómo intentas tú gestionar esto? la combinación de lo lúdico con lo de oye estamos aquí para que se note que hacemos un trabajo y una evolución en este deporte bueno yo lo que intento siempre es tratar a todos los jugadores diferentes porque son jugadores con su digamos con su con su particularidad de cada uno entonces por la general yo siempre animo delante del error motivo delante del error motivo a continuar motivo a seguir motivo a continuar trabajando motivo a continuar esforzándose y siempre es ya saldrá ya saldrá ya saldrá si no sale y mejorará y lo podemos hacer más rápido y lo podemos hacer mejor pero siempre siempre vamos hacia lo positivo nunca nunca hacia lo negativo ni evidentemente estamos hablando de una jugadora o de un jugador que quiere aprender que ve que no le sale o que o que o que en aquellos momentos la situación le está superando no un pasota porque en estas edades no los hay pero ya te digo siempre positivo siempre mejorando siempre más rápido más fuerte más bueno porque lo puedes hacer y porque en eso estamos y si y si puedo siempre tener preparado ese digamos ese arma de que si tú pones a jugar uno contra uno o al más bueno del equipo contra el más malo el más malo se va a marchar con una sensación de impotencia y de y de que las cosas no le salen y que yo no sirvo para esto entonces siempre igualar los niveles intentar subir esos niveles intentar trabajar para que para que para que progresen y a la vez que no que no se vean digamos o sea que el grupo no los supere que no que no llegue el grupo a superarlos en esta situación que nunca se vean pues desenganchados de que yo no soy importante o que yo no voy a poder seguir este este ritmo Juan Lozano bueno es una palabra apasionante y es un tema apasionante lo del error como como lo administramos primero me gustaría diferenciar el error del no saber los jugadores no se equivocan no cometen errores con lo que no saben creo que a veces los entrenadores cometemos este error ¿no? decimos cometió el error de no tirar con izquierda y en realidad no tenía el saber entonces eso no es un error eso es un no saber pero digo a partir de esta diferenciación creo que el error es un hermoso portador de información el error es dato el error no se castiga por supuesto que no se deja agravar por supuesto que no queremos amigarnos con el error por supuesto coincido con Henry del reforzo emocional positivo nosotros lo llamamos sistema sándwich pero un sándwich al revés primero positivo que bien que te está saliendo esto ahí viene el pan que es la parte fea del pan es un sándwich al revés fíjate que la cabeza tenés que levantarla porque no tenés visión de juego y terminó otra vez con lo rico del sándwich con el chorizo el choripan y vuelvo a decirle pero pero qué bueno tener que acá me parece que que es positivo corrección positivo bien me parece que las correcciones individuales con exposición grupales hay que invalidarlas me parece que yo no corto un ejercicio cuando tengo que corregir a uno solo creo que tengo que cuidar esa esa exposición muchas veces los silencios también son son interesantes en el entrenamiento no puedo corregir todo en todo caso haré una jerarquía determinaré cuáles son los principales frenos a ese básquet que puede ser técnico puede ser táctico puede ser perceptivo puede ser reglamentario puede ser emotivo no se anima pero si los entrenadores de 17 volvemos a una de las puertas iniciales aprendemos del básquet que sigue si acá tenemos una chance clave vivimos reclamando que queremos jugadores creativos jugadores que puedan innovar en el juego esta es una etapa hermosísima para permitirles que se puedan equivocar que puedan innovar que se animen a por supuesto que hay preíndices perceptivos hay sesgos si y que hay que saber conocer lo que puedo y lo que no puedo porque no quiero un minibasque irresponsable y sin administrar el error pero me parece que por sobre no se castiga el error es información que me permite hacer algo enseñarme lo que todavía no puedo hacer Juan Norad Samuel Acosta nos pregunta un poquito sobre la metodología del tiro en el mini tú has hablado de que te pareció interesante la opción de los campos que tengan pintado el triple de baloncesto FIBA al IS4 puntos sí que es un contrasentido que en minibasket se tira con balón pequeño a canasta de 260 los triples desde 4 metros y al año siguiente si pasas a infantil porque en tu zona no hay competición pre infantil tiras con balón del 7 triples a 305 desde 675 más distancia que a la que tiran los universitarios americanos metodológicamente vemos muchas veces que hay niños que en mini acaban tirando casi desde encima de la cabeza porque la canasta les queda muy pequeñita ya prácticamente y cuando pasan a campo grande ven que todo este trabajo no ha valido ¿tú qué idea tienes tú del trabajo de tiro para no malenseñar o no tener que volver a pasos anteriores? A ver el paso de Alevín de segundo año a infantil está claro que es muy complicado sobre todo por los parámetros físicos lo que hablaba antes Juan también la edad biológica del jugador hay jugadores alevines que son capaces de tirar en canasta grande y en distancias de básquet real y a lo mejor hay infantiles que por su edad biológica no han llegado y no son capaces de tirar en siendo infantiles creo que en el tiro creo que es el fundamento por excelencia del baloncesto creo que tenemos que tratarlo un poquito diferente lógicamente no hay teniendo muy poco tiempo para poder entrenar porque hay muchos equipos que tienen tres días una horita y cuarto la experiencia que tengo con el mini es si los campos donde entrenas te dan la opción de tener una canasta lateral no influyes o no interrumpes el entrenamiento de pista o tienes o no canasta o solo lateral poder trabajar analíticamente el tiro ganar 20 minutos ganar 25 minutos yo el año pasado por ejemplo podía hacerlo donde estaba en Rosaria de Castro porque teníamos canastas laterales mientras entrenaba un equipo infantil femenino con lo que trabajábamos mucho el tiro al final del entrenamiento también trabajábamos un poquito de tiro con lo que hacíamos 20 minutos antes y 15 después lógicamente con permiso de los padres porque teníamos una hora solamente de pista entonces bueno consideré en ese momento que teniendo el espacio que había que el tiro había que sacarlo del entrenamiento porque necesitábamos el entrenamiento para otros conceptos a nivel de juego y que teníamos la opción de poner el tiro fuera del entreno este año no tengo esa opción porque no tenemos espacios en los campos como para hacer esto entonces lo meto dentro del entrenamiento y trato de integrar el trabajo analítico del tiro con otro tipo de concepto trabajando puede ser técnico puede ser de juego sin balón lo trato de integrar mucho porque el tiempo es bastante limitado y si creo que el tiro en peques tiene que ser algo muy fluido y desde la garra de balón de abajo arriba sin hacer sin parar el tiro encima de la cabeza porque cuando pasan a infantiles al final acaban deformando el tiro cuando empiezan a tirar de lejos no sé si contesté a la pregunta pero ahora veremos lo que opina Enric pero yo creo que en ese sentido que Carri y Marcelinho Huertas le han hecho un gran favor al baloncesto de niños ver que hasta gente de la élite saca el balón desde la cartuchera no todos Carlos yo te he perdido no sé si el resto ah sí Carlos se perdió se perdió a ver ahora se perdió ahí está a ver no prende el micrófono ¿me oís? ahora sí ahora sí estaba en teoría estaba pero digo Enric que ¿cómo ves tú el hecho ese de minibás que cuatro metros el triple balón pequeño ganasta pequeña un año después pasar a ese baloncesto FIBA ya con balón grande se identificó bueno nosotros por ejemplo en Cataluña el el tema es que nuestro triple viene dado por lo que es la zona carga de realidad la zona marca la zona es triple lo único lo único que dada el tema físico que cada vez sobre todo en chicos es más tú cuando tienes tienes que caer fuera o sea no hay campos pequeños en los cuales un jugador podría saltar desde fuera dejarla arriba y no contaría como triple digamos que tú tienes que tirar desde fuera y caer desde fuera con lo cual nos proporciona un rango de tiro muy aceptable para estas categorías ¿qué pasa? después por ejemplo tras por lado de la selección cuando vamos a un campeonato de España tenemos que tirar lo que sería de cuatro metros por cuatro metros desde cada lado en estas edades nos encontramos de todos nos encontramos jugadores y jugadoras con fuerza para poder armar el tiro y armar el brazo muy bien sobrados y que pueden tirar desde suficientemente lejos y nos encontramos con jugadores y jugadoras de una talla corta y que realmente el problema de tirar se acrecienta cuando tienen una jugadora que está delante o un jugador que está delante con los brazos levantados a todo esto y no es una crítica es una cosa que cuando vas a los campos y ves un niño o una niña que a duras penas puede tener una pelota y el entrenador le dice tira bien realmente les tenemos que explicar qué es tirar bien qué es lo que queremos y a partir de aquí generar con ellos la mecánica del tiro yo pienso que no hay dos mecánicas de tiro sino iguales sino en el mismo equipo sino que todo el mundo tira un poquito con unos parámetros del agarre de pelota de los ángulos de brazo y así yo vamos a ver no soy un especialista en esto porque nosotros cuando estamos en selección no corregimos ninguna mecánica de tiro la jugadora o el jugador nos enseña lo que sabe hacer y eso lo acoplamos dentro de la construcción del equipo pero nosotros nunca variamos una mecánica de tiro de abre más el codo cierra más el codo ahora los pies tienen que estar lo único que yo siempre les he pedido es para mí el parámetro básico del tiro es el equilibrio el segundo parámetro sería el agarre de la pelota tener la pelota bien sujeta y a partir de ahí vamos a desarrollar la mecánica de tiro con ángulos agarre y ya te digo sobre todo para mí hay una palabra fundamental para el tiro que es equilibrio no sé si la audiencia será muy joven o no el tiro de George Vich en aquella final de la Copa de Europa saltando hacia un lado y metiendo una ganasa desde la esquina no se da muchas veces no es lo normal lo normal en estas categorías es un tiro a pies quietos calado al ar más o menos con un buen agarre y sobre todo con un equilibrio nos pregunta en el chat Ricardo López y contestarme los tres y muy rápido que es muy sencilla número de días y duración de entreno que consideráis óptimo para mini básquet Lofrano por favor bueno me quedé con algún concepto de tiro ah perdón disculpa disculpa apórtanos perdona muy rápido muy rápido coincidiendo muchísimo con el equilibrio uniendo a la fuerza y a la coordinación que hablábamos de los rangos de fuerza desterrando todo mito que la infancia tiene que tiene que ofertar fuerza por suerte y su impacto fuertemente sobre la coordinación me parece que es un gesto de técnica aprendida y que mini básquet debería tener la mano motora como una garantía de mínimo para que eso no esté en Argentina no hay tres puntos en mini básquet entre ríos una provincia con mucho básquet ha sacado unas líneas del vértice del tiro libre hacia la línea corta final y ahí generar un tres puntos que no excede los cuatro metros ya hay una experiencia y este año se va a replicar cuando podamos cuando volvamos en ese sentido sí hemos mirado mucho España porque sé que ustedes lo tienen y creo que hay que hacer algo para invitar a los chicos a que tomen tiros a distancia y el equilibrio me parece que es una capacidad que es innegociable en el éxito de todo esto yo personalmente aunque hoy esté como invitado y no debiera participar creo que ese rectángulo de cuatro metros que tal vez como dice Juan podría aumentarse o no debiera mantenerse incluso en infantil porque ante defensas pasivas a veces el baloncesto acaba convirtiéndose en algo feo bien vamos a ir ya con la última pregunta y en la otra con algunas preguntas que nos hace que nos hace gente en el chat también la pregunta empezaría la repitiera primero ¿me oís bien? es que oigo alguien que está hablando ¿me oís bien vosotros? bien digo Marcos Vázquez me pregunta primero con las preguntas de ellos y luego como la introducí a ellos me pregunta ¿cómo haríais en los primeros niveles jugadores de 10 años para mejorar el uso de espacios ¿qué métodos usáis? luego Adrián y Rubén por separar nos preguntan y que a veces se encuentran con el problema de que en mini queremos jugadores creativos pero al mismo tiempo queremos el baloncesto como un deporte socializador ¿no? mucho pase mucho pase cuando parece que la creatividad a esas edades llega más desde el uso del bote y yo la pregunta que querría hacer es ¿sois partiarios en vuestro trabajo a estas edades de establecer un patrón de juego una estructura de juego rígida en plan cinco abiertos cuatro abiertos es uno dentro ¿o sois más partidarios de un trabajo de fundamentos de toma de decisiones de juego reducido de no más de tres por tres vendiendo entre comillas un poquito que el sábado se juegue menos bonito pero que parezca que ayudas más al jugador en su progresión más que estando pendiente de la situación espacial en la que juegan creo que habéis entendido la pregunta contestarme en el orden que queráis bueno Juan 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 vamos 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 allá a ver considerando el que el mayor la mayor virtud para que la técnica individual la táctica individual luzca es que tiene que haber espacio creo que es muy importante que el tema de los espacios esté muy trabajado ¿no? entonces el tema de la táctica colectiva parece que la táctica es tabú y creo que es muy importante conocer la táctica en minibasket porque sobre todo para saber qué hacer tácticamente ¿no? porque al final si la táctica es defectuosa la técnica y la táctica individual y la creatividad creo que pierde lucidez porque no hay espacio para poder jugar ¿no? a partir de eso no creo personalmente en los patrones repetitivos de juego estilo pasar más cortar directamente simplemente porque considero que el jugador del balón tiene que tener siempre la posibilidad de poder jugar uno contra uno ¿no? entonces en el momento que el jugador del balón pasa la pelota y alguien le corta hacia el balón pues le quita uno de los espacios que tiene para poder jugar ¿no? creo que el spacing ofensivo es básico para que todo esto luzca y sobre todo que más que patrones y estrategias colectivas de posiciones cuatro abiertos uno dentro cinco abiertos creo que valorar más la distancia entre jugadores ¿no? me da igual si están en posiciones de prolongación de codo y prolongación de tiro libre y frontal o esquina o si lo que me importa es la distancia entre jugadores ¿no? yo les marco no te acerques no te acerques a tu compañero con el balón y al del sin balón si tu compañero con balón se te acerca tú te tienes que alejar con mover a su portuno después voy ayudando en diferentes maneras de moverse ¿no? también les digo que es mejor no moverse que moverse mal ¿no? por ejemplo otro punto importante que hago con ellos es trabajar por conexiones visuales ¿no? es decir si yo estoy mirando para un compañero y ese compañero va a jugar una puerta atrás porque está sobremarcado si un jugador se mueve en exceso desde el lado contrario se mete en el espacio de la puerta atrás ¿no? entonces si yo estoy mirando hacia un compañero en la derecha los de la izquierda que estén respetando nuestra conexión visual para poder jugar esa situación para mí el spacing es lo más importante el uno contra uno es lo más importante y a partir de eso es adapto toda la metodología de entrenamiento para que ellos aprendan a estar separados en el juego el año pasado hay que decirlo con gran éxito aunque seas mi amigo hay que reconocértelo Lofrano ¿tu opinión? Bueno primero coincidir en cada palabra de mi tocayo Juan me parece que el balón manda y con que los chicos aprendan en minibas que a no estorbar la pelota en ofensiva ya es un montón por eso creo que tenemos que por lo menos ponernos a pensar muy fuertemente en los cinco abiertos que pasan corta y reemplazan coreográficamente muy hermoso y que no generamos una sola ventaja y después jugamos cuasi desesperado al grito de ¡ataca! porque se está convirtiendo en una hermosa coreografía de pases que no genera absolutamente nada así que el concepto del balón manda el concepto de no los torbes y después creo que tenemos herramientas en nuestros tratamientos y algunos mitos que hay que derrumbar ¿no? esos pasadores que siempre están en el mismo lugar y esto no tiene lógica a mí me gusta mucho poner pasadores me gusta jugar sobre números es ofensiva pero esos pasadores son parte del juego también deben reencontrar un nuevo lugar a partir de cómo se comportó el jugador con balón porque si no a veces hacemos ejercicio que yo se la paso a alguien y casi voy a chocarme el balón y genero lo que nunca quiero que uno marque a dos yo tengo la metáfora en este concepto de palabra e idea me gusta muchísimo entrenar con una palabra que diga que genere un concepto ¿no? yo siempre digo vamos a tener que poner un semáforo porque somos un montón en un montón en muy poco lugar porque o alguien se movió mal o alguien no se movió adhiero a que a veces no moverse es muy saludable porque el pase y corte que tanto el mini recitó casi es y yo corto bueno invalidaste un hermoso uno contra uno un uno contra uno que castigaba ayuda etcétera etcétera por lo tanto es determinante el espacio como capacidad perceptiva motora espacios y tiempos ¿no? el aquí y la ahora el solo y cómodo desde esos conceptos tan grandes antes de pensar en ofensiva que 4-1 que 5-0 para mí pasa por lo lógico motriz e instalar esto no molestes a la pelota que te va a resultar muy provechoso para poder tirar un tiro vos porque en un juego de inteligentes quien está sobremarcado la va a soltar en matemáticas si a mí me marcan 2 hay uno que está solo estoy seguro o nos hicieron trampa y están jugando con Cell me gusta mucho con estas cosas antes de que conteste Enric decirte que si os estáis planteando poner el triple en mini favorece mucho yo creo porque los niños al saber que pueden tener el resultado de un tiro de más valor generalmente hecho solo favorece mucho el juego del respetar el espacio del valor porque ellos saben que si se mueven bien tienen un premio muy superior Enric tu punto de vista bueno nosotros utilizábamos las dos las dos vertientes que era quien mandaba a veces mandaba el balón a veces mandaba el corte en el momento en que una de las dos cogía el protagonismo el otro como dice como dice muy bien un gran entrenador catalán Oscar de Paula se convierte en entrenador secundario en actor secundario lo que intentamos siempre es no ensuciar lo que son las líneas de penetración a canasta que nunca haya un compañero ensuciando esa línea de penetración a canasta creo que la pregunta nace también por el tema de los espacios nosotros sobre los espacios usamos digamos un referente que sería la pelota la pelota siempre empuja o arrastra si yo me voy botando hacia un compañero lo empujo para que se aleje de mí si yo me alejo de un compañero lo arrastro para que se acerque a mí y mantenga lo que sería esa línea de pase a nivel de espacios pues yo he visto gente trabajar esto pues con unas cuerdas tensas de tal manera que al principio que todo el mundo cuando lanzamos se acerca corriendo la pelota mantengan esa cuerda tensa de tal manera de que si yo me acerco hacia un lado mi compañero se separa de mí y el otro mantiene esa línea de pase acercándose a mí nosotros trabajamos sobre unos sobre unas zonas limpias o zonas crucias en las que indicamos que si es una zona limpia no hay contrario si yo puedo recibir allí y una zona sucia es la cual no es fácil el moverse porque está está ocupada para eso lo que intentamos es esa lectura de espacios y lo que lo intentamos es que siempre los jugadores por poco que puedan jueguen abiertos y jueguen con la espalda paralela a la línea ya sea de fondo o de banda de tal manera que al tener la línea pegada por detrás tengan toda la visión del campo para él que esos espacios intermedios a veces lo único que hacen es generar poco espacio mucha gente y pocas posibilidades de de sacarle rédito a la pelota ¿no? y sobre todo que aunque mi espalda esté paralela a esa línea de banda o línea de fondo y mis pies preparados para atacar a canasta las manos y los ojos siempre estén mirando a la pelota para sobre todo agilizar un poco el juego y ya prever qué es lo que vamos a hacer antes de que la pelota nos llegue no me llega la pelota y después pienso sino cuando llego ya sé lo que voy a hacer bien antes de hablar del tiro pregunta Javi Cotelo habéis comentado todos la importancia de la coordinación de la fuerza ¿tenéis alguna idea de trabajos específicos de fuerza para mejorarla en niños de menibásquet sin ser un preparador físico o una persona con grandísimos conocimientos? Mira te cuento yo no mi colegio ha sido universo de una investigación de tesis doctoral es un doctor en educación física Adrián Casas pertenece a la ciudad de La Plata y nosotros estuvimos trabajando un año entero con chicos de primero segundo y tercer grado seis, siete y ocho años trabajamos grupo de intervención y grupo no intervenido y ha sido no es la única investigación pero ha sido contundente la mejora sobre test de coordinativos a partir de un trabajo de fuerza con su propio peso pero de los grandes segmentos principalmente del core de la zona de la zona media tan castigada con las posturas y con las horas de pantalla y de colegio que tienen estos chicos o sea básicamente yo el entrenamiento me permite me permite tiempos no de básquet que nosotros intentamos la mejora de la fuerza hay equipos que esperan hay momentos que se regresa de un ejercicio hay siempre transiciones que los que los entrenamientos y decía la parte analítica a un costado digo con ese concepto de que no nos baje la tasa de impacto motriz y que tenga presencia la fuerza en Argentina esto dicho por una encuesta muy grande que se hizo predomina tres veces por semana una hora muy pocos clubes tienen el cuarto estímulo o superan los 60 minutos algunos tienen un preparador físico o motricista específico se está empezando a imponer muy despacio no como desearíamos pero pero creo que tenemos que pensar en los 15 minutos antes los posteriores o y los posteriores para trabajos que tengan que ver con impacto de motricidad de flexibilidad que son capacidades que no podemos olvidarnos porque se hacen se hacen primas hermanos se hacen muy interdependientes del desarrollo técnico y táctico a veces la limitación de fuerza no me permite tener una postura defensiva el equilibrio no me permite tener un tiro etcétera en que todo lo que sea aumentar el entramiento de una hora aunque sea fuera de pista es fundamental y como padre de niño también te digo o os digo que creo que los padres agradecen una actividad que dure un poquito más de una hora porque una hora prácticamente solo te permite o estar en la grada o dar vueltas al pabellón en cambio si se alarga un poquito eso los padres a veces que pensemos a veces los padres apuntan al niño a la actividad que le queda más cómoda no piensan para que tiene más facilidad una última pregunta porque la espada de la nocle se está rozando mi nuca con violencia ser lo más conciso posible también hay un entrenador español del Barcelona Ricard Casas en este momento que a mí me encantó en una charla una frase que dijo él dijo tú como entrenador no tienes filosofía tú tienes gustos defensivos dice tú tienes gustos te gusta presionar pero la filosofía eso no existe tú tienes que hacer lo que te permite tu equipo coincidiréis conmigo que en Mini o por lo menos yo como entrenadores hay discusiones si lo natural es ir a toda la pista porque para que aprovechar todo el campo mejorar el espíritu de los chicos aunque luego en el 5x5 de media pista tengan carencias otros entrenadores no le importa ganar un 152 porque yo entreno durante la semana y el sábado aplico lo que entreno vuestra experiencia ¿qué opináis? ¿es bueno trabajar toda la pista? ¿otra parte del tiempo media pista? ¿varías tu trabajo para no humillar a otra gente que a lo mejor entre comillas se acaba desapuntando Enric? nosotros a nivel de selección trabajamos trabajamos toda pista en algunos momentos trabajamos también media pista y sobre todo vamos a ver intentamos diferenciar las defensas ¿no? con la cual tienes que correr más tienes que hacer una tirada larga para ponerte otra vez delante del atacante la defensa en media pista siendo individual igual tiene otro tipo de connotaciones haces una carrera más corta para ponerte delante del jugador aquí empiezan a llegar ayudas y después hay una que es un cuarto de pista y no hablo de zonear hablo de una defensa estructurada individual siguiendo los cortes atacando a los cortes que en la cual siendo individual es diferente también porque aquí ya entra el ayudar a quien ayuda esas ayudas ese digamos un poco desplazamiento lateral aunque sea en primer y segundo paso para iniciar la carrera yo siendo la misma defensa esas tres defensas son diferentes intentamos trabajarlas las tres de momento pues bueno no nos ha dado un mal resultado a nivel de selección y pienso que realmente puedes dedicarle un espacio de tiempo a cada defensa porque siendo individual siendo jugador a jugador a jugador a jugador son totalmente diferentes el concepto ya te digo la pista entera te requieren las cosas media pista otras y un cuarto de pistas otras de calentos correcto Juan Norad yo por ejemplo metodológicamente quiero que defendamos a partir de no tener el balón entonces estimulamos mucho ir al rebote de ataque y desde el rebote de ataque defender al jugador que tengo más cerca es decir no tengo que defender siempre porque muchas veces los niños buscan yo defiendo a 25 yo les digo no tú defiendes al que tengas más cerca después de ir al rebote de ataque entonces bueno se dan situaciones de que en 5 ataques diferentes defiendes a 5 jugadores diferentes puede ser y no me gusta a mí por como creo que debe ser el juego que se vayan para atrás a defender porque creo que tienen que estar activos siempre y después también trato de convencer a los niños del mito este que defender es querer bueno yo creo que es una parte porque puedes querer hacer algo y hacerlo mal entonces trato de buscar ejercicios en los entrenamientos para que defenderse ha divertido estimular la intuición estimular la lectura y después claro que quieran hacerlo y que tengan carácter creo que es un cóctel mezclado que puede resultar bien pero sobre todo ayudarles a que defenderse ha divertido y que sea estimulante por ejemplo les doy libertad siempre para cuando el atacante no les ve ir a por el atacante y dejar a su atacante entonces yo les digo palabras si no te ven vete entonces si el atacante no te ve tú puedes ir entonces bueno a ellos les parece divertido el atacante no me ve pues voy por detrás le puedo robar la pelota ¿se puede convertir en un dos contra uno si se gira el jugador? sí entonces estimula la atención del resto de jugadores para ver qué es lo que está pasando en el campo empiezan a correr a otro jugador a otro a otro bueno creo que tiene que ser divertido creo que hay que estimularlo y bueno a partir de eso creo que van mejorando porque mejoran espacialmente su nivel defensivo esto Juan ahora preguntaba Samuel Acosta cómo se mejora la comunicación y yo le he dado una muy buena explicación a veces la comunicación no es simplemente hablar es ver lo que está pasando Juan Lofrano tu opinión para acabar me parece que cuando hablamos de comunicación no se limita a la verbal y la gestual se vuelve tremendamente poner las manos para recibir etcétera etcétera me quedé con un comentario de hoy de tira bien cuando los entrenadores nos vaciamos de contenido con nuestras instrucciones el chico debería decirnos explícame cómo me encantaría tirar bien ayúdame me parece que coincido con que la defensa empieza cuando con el rebote ofensivo me parece que es una fase del juego que nos permite sobredimensionar el concepto de 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 conciencia de equipo a mí me parece que es muy interesante no marco ni al 15 ni al 8 marco el problema que tengo en lo inmediato me parece que que a veces esta sobredimensión del que del que convierte que es inevitable nosotros como entrenador tenemos una herramienta muy interesante para sobrevalorar y a sobrevalorar el público ¿no? me parece que nosotros tenemos la obligación de hacer una buena fiesta pública ante el chico que defiende bien ante la acción defensiva grupal que resultó me parece que que tenemos ahí algo muy interesante creo que también se nutre de conocimiento no es solamente garra corazón me parece que es un montón de tiene un tiene un condimento pero no alcanza y soy muy amigo de darle saberes defensivos y que no queden solamente en lo actitudinal y me parece que el cancha entera el pista entera es cuando cuando los problemas que jugamos son parejos cuando el pista entera es para el atajo táctico es para la ventaja táctico es un entrador que quiere lucirse que se pone por encima del mini básquet y la verdad que habría que decirle si es tan valiente cuando a él le toque que no lo dejen progresar cuando hay 100 a 14 creo que el mini básquet debe generar una defensa de menos metros y a partir de ahí defender y desarrollarme porque yo entreno para que los chicos puedan plasmar en la cancha lo que hagan honestamente pero no no el pista entera desde desde el atajo y desde la ventaja si tengo equipos que pueden que juegan con las con las mismas letras es hermoso ver un partido de mini básquet que se desarrolla en un espacio tan grande donde el problema de que te puedo pasar y que tengo que recuperar y que vuelvo a estar en el camino en el muro y ayudo y ayudo al que me ayuda me parece que se vuelve riquísimo la mirada defensiva en un en toda una cancha esa es mi visión pues bueno deciros dos cosas primero agradeceros por vuestra presencia por la colaboración y compartir conocimientos y experiencias al mismo tiempo recordad lo que os he dicho antes a micrófono cerrado quiero que cada uno me recomendéis un libro de baloncesto que recomendaríais a nuestros oyentes Juan Norad por favor de baloncesto o no baloncesto las claves del talento me pareció espectacular para estimular la mielina sobre todo yo bueno este es un buen libro para leer yo recomiendo un libro de Jorge Bucay que se titula déjame que te cuente bien eres muy de J. Cuspinera por lo que veo Enric un libro por favor pues yo tengo una pequeña biblia del baloncesto de hace unos años no sé si se puede ver son los clínicos del mundo básquet 86 que se celebró en España este libro es una recopilación de todas las actividades que se hicieron allí fueron actividades tremendas vino Jim Kiddy vino Mario Di Sisti vino Luca Neseca el desaparecido Manuel Comas se hicieron clínicos por toda la geografía actividades con concentraciones de operación talento por toda la geografía española y realmente está recopilado en este libro y es es tremendo es una reliquia es muy incunable sí señor y Lofrano un libro que nos recomendarías yo recomiendo didáctica de los deportes de conjunto es un autor argentino se llama Diego Cavalli lo digo despacio didáctica de los deportes de conjunto Diego Cavalli un colega como nosotros es un profesor formador de docentes en formación de los institutos de educación física que tiene una una mirada como punto de partida de los deportes de invasión súper interesante él viene del balonmano es un buen amigo compartimos muchísimos criterios de 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 estas tapas de de puertas de entradas y de enamoramiento a estos deportes le está muy parado en el paradigma del del derecho en la clase de educación física y y creo que que después viene el básquet que no lo niego que en Argentina cuando veo un entrador que se olvida de aprender básquet yo le recomiendo que no se olvide de la entrada de bandeja y el pase de pecho y la postura defensiva porque si no somos como una manta corta y terminamos siempre con deuda perdón que vuelva a decir el título y el autor Diego Cavalli didáctica de los deportes de conjunto didáctica del deporte de conjunto muy bien bueno yo agradecer a Carlos Colinas la confianza por pensar que yo podía gestionar esto bien deciros que me satisface mucho que hemos pasado un poquito las dos horas y mucha gente por el chat entrenadores porque yo tengo un gran aprecio y respeto me han felicitado porque hemos llevado a cabo esto y agradecer a todos los oyentes o asistentes esto y lo último lo voy a leer para nosotros los españoles sería cuando Escariolo y sus chicos levantan la copa del mundo para ti Juan Lofrano sería cuando os dan la plata hay que tenemos que recordar todos que todo el tiempo con gente que con mucha ilusión y ganas de aprender conscientes de la importancia a nivel humano y deportivo que tenían sobre un grupo de niños dedicaron horas para que estos niños se engancharan y sin ellos no habría medallas posibles a todos muchas gracias y hasta la próxima ha sido un auténtico placer muchísimas gracias colegas ha sido un honor y un aprendizaje muy grande muchas gracias saludos a todos y que esté todo bien en su familia igualmente hasta luego saludo saludo a todos y que saludo a todos y que saludo a todos y que saludo a todos